¿Sombrero de experto o sombrero de aprendiz? Y me dirás, macho, ¿me haces unos vídeos más raros? ¿Sombrero de experto o qué es? ¿Y qué es sombrero de aprendiz? Bueno, pues todo el mundo va por la vida con su sombrero, digamos. Va con el sombrero de lo que sea. Vas con sombrero de hombre o de mujer, vas con sombrero, me explico metafóricamente, te vas contando tu identidad como es. Y hay mucha gente que le guste ir por la vida como experto. A mí es una cosa que hace muchísimo tiempo que ya decidí que no me apetecía practicar porque una vez escuché una frase, un mentor que me encantó, que decía, el experto es la persona que te dice lo que no se puede hacer. Especialista, es la persona que se dedica mucho tiempo a algo y probablemente sepa mucho de esa área. Y quizá los demás a esa persona le llamen como experta, como experto. Pero lo cierto es que es preferible que te cuentes tú que eres un aprendiz, que estás constantemente ampliado tu zona de confort, que siempre tienes ganas de aprender, que no sabes todo lo que hay que saber. La zona de confort se puede ampliar hasta el infinito. Y cuanto más vayas con sombrero de aprendiz, más querrás aprender. En cambio, cuanto más vayas con sombrero de experto, más cosas tendrás que defender, menos querrás aceptar lo diferente, lo nuevo, y más hará que te agarras a tu paradigma y eso hará que puedas quedar como una especie de tonto de tonta porque, bueno, quisiste defenderlo, que era indefendible. En su día, por ejemplo, Lord Kelvin, el científico que descubrió, o identificó el grado Kelvin, otra medida de medición de la temperatura que define el cero absoluto, dijo que un objeto más pesado que el aire sería imposible que volase. Y los hermanos Wright, que eran mecánicos y bicicleta, demostraron que estaba equivocado porque creyeron que podían seguir aprendiendo y así desarrollaron el mundo de la aviación. Así que deja de querer ser experto. ¡Gracias!